9, Cedrez Junto a él está el uruguayo Cedrez Llegará la orden de Javier Castillo Y ya está moviendo el River Boca La brota que viene para... El diagnóstico de la lesión de... Cedrez, Cedrez quiere, Cedrez Golazo Gol De Boca A los 5 El uruguayo Stulgablier Cedrez Boca 1 River 0 Observe así como va jugando solo Ganando espalda Gente que se da vuelta Lombardi que tarda en cerrar Se corren todos sobre el costado Por allí aparece el sur de Pompei Aquí la peleta la tiene Cedrez López de la Matica Martínez Que para el club A la peleta la tiene Cedrez Y después los volantes Como lo mencionamos anteriormente Hay que contratura Esto ya es de Garde Bien por el pide Riquelme Cedrez 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 Se enojó con la torre Porque le pide que baje A la zona de volantes Había sido de Fabri Y se queda del orillo Fabri ya se incorpora Se viene el contraataque Ahora los que tienen la pelota Son los Gais De Boca Allí está Cedrez Cambia para Diego La torre Que es Dieguito La torre La torre La torre Con el técnico La torre El arquero La torre La torre Discúlpeme Porque la tiene Cedrez Se está preparando El jugador Ayala Con el estado Luchando Cedrez Permanentemente Ante cada ataque De Riquelme Cedrez Gana Escudero Falta Tiro libre Que favorece Al club Atlético De Acayunios Cuando estamos llegando De la torre De la torre Cedrez Que gana otra vez En el área Penal Falta sobre Cedrez Por eso dice Penal En el área Pero los de Boca Se miran Porque tampoco Entienden bien Esto ocurre A los 23 minutos Y medio Y aquí lo vamos a ver Y allí está Cedrez Cerca del estadio La torre Cedrez La torre No pudo Astrada Cedrez Sentaba La torre Cedrez Está habilitado Cerro en el tercer Y es del Manteca Gol del Manteca Gol 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 De Boca Otra vez El Manteca Está volviendo El gran goleador Del fútbol Argentino Si el Manteca Sergio Daniel Altito Pompeya Los 29 Martínez Para este Boca 3 River 0 El sombrero Fue de Enrique Buenísimo El espejo De Traverso Cedrez Cedrez Pompey Para Manteca Y el Manteca Está evitado Y le ganó Ayala Y Ayala quiere Y el Manteca Sirve A ella Berti Ayala Astrada Altamirano El toque fue de Cedrez El pistola El jugador Traverso Sale permanentemente Traverso A buscar Y bastante lejos Falta de Cedrez El que mete Pelotazo Es Cedrez Para Manteca Martínez Alta Cedrez Espera Iniciaron Otra oportunidad Los de Boca Pero está Allí Cedrez Que viene Yoruguach Arrua Barrena Pompey 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 Es que Ahora River Ha perdido La tranquilidad Que tenía Con esta naturaleza No con necesidad Espere Macase Porque no tiene Cedrez Discúlpeme Cedrez Últimos Cinco minutos Estamos viviendo El torneo AFA Pepsi Clausura Cedrez Riquelme Riquelme Patellán Cedrez No va a decir Nada Le lloró A Cedrez Usted Diga algo Por favor Cedrez No diga nada Allí La pelota La tiene Cedrez Quiso Con elante Rambler ¿Por qué? Porque Rambler La había anunciado En el vestuario Que iba a ser un gol Cedrez Finaliza este primer tiempo Pero la pelota La tiene Cedrez Y el que quiere aumentar Antes que termine Este primer tiempo Ahora Boca Cuatro Para defender El río Tres Para atacar En Boca Lo tiene Cedrez Y no toca Por adentro La torre Javier Castrilli Tocaba Cedrez Delón de este primer acto Boca le está ganando Un estadio monumental A River Por 3 a 1 Por la sexta fecha Del torneo Clausura Pero sin embargo No consigue Todavía mantener El patrimonio De la pelota Riquelme Riquelme Cedrez Para Manteca No está habilitado Levanta Una rueda de interacción De Peralta Está Tere Aquí está Cedrez 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 Se viene Diego Fernando La Torre Rota para Cedrez Ahora va a interunir Un poco más En el partido La partida De Manteca Cedrez Acelera Cedrez 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 Centro para Jala Martínez Cedrez Muy bien Muy bien Yorugua Montay Montserrat Cedrez Cedrez Montserrat 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 Con la jugada Preparada Para Boca Cedrez Dice que no hay distancia Entre la pelota y la barrera Se la prepararon Para Cedrez Y le pega muy fuerte Cedrez Apenas le tocan la pelota Al costal Cedrez Aquí está Cedrez Cedrez Para la Torre Para la Torre Para la Torre No Cedrez Ahora posición adelantada Martínez Aquí le pega La saliendo de la jugada No estoy haciendo nada que ver En la chula Torre Cedrez 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 Pero Cancedo Este es Cedrez Este tiene que terminar El gol de Boca Che La del surraso De Pompei Abre y Cedrez Con todas las ganas Cedrez Cedrez Allí estaba Cubriendo Maester Para Boca Juniors Cedrez Frente a él Está Ricardo Tamirano Cedrez Fabri que no puede Cedrez Cedrez No hubo falta La pelota La tiene Cedrez Qué bien la hizo Cedrez Allí va Cedrez Apura Guzmán Cedrez Ramp Que sí Pascualito Con Cedrez 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 Cedrez